¡Suscríbete al canal! La regularidad, seguro que ambos equipos lo tienen todo preparado para enfrentarse al rival e intentar hacerse con los tres puntitos. Además de jugar como Los Ángeles, además de tocar el balón como nadie, además de tener esa calidad y esa elegancia, ¿qué me puedes decir de Toni Kroos? Bueno, pues que si a Solesumas que tiene un disparo desde lejos, que puede ser el mejor del mundo y que pasa muy bien, pues estamos hablando de uno de los cracks mundiales. ¡Vamos bien! ¡Lukita Madre! ¡Con el ocho, Toni Kroos! ¡Con el nueve, Karim Benzema! ¡Y con el diecisiete, Lucas Vázquez! ¡Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue! Y empezamos por todo lo alto, Tibito, Thibaut Courtois bajo palos. Sergio Ramos intimidando en defensa con Rafael Varane. Toni Kroos junto a Casemiro en la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Tenemos ya sobre la pantalla los hombres que van a jugar por el Granada. Hoy ha sido original y ha decidido meter un sistema diferente. 4-5-1. Eso significa que hoy quieren dominar el centro del campo. Panolo, este sistema es ideal para equipos que cuentan con grandes medios centros. Primera pelota que juega el Madrid. ¡Madre! Paco, ¿cuánto tiempo crees que tardaremos en ver al Real Madrid en contra de un futbolista como Cristiano Ronaldo? El problema, Manolo, es que no existen prácticamente jugadores como él. Podremos contar a los nietos que vimos jugar a Cristiano y a Messi. Y pensarán que somos el abuelo Cebolleta. Se lamenta Cizú de la ocasión fallada. El equipo tendrá que seguir generando ocasiones como esta si quiere adelantarse. ¡Fuera, dos, dos! Allá va la pelota buscando. Alguien que la remate. ¡Madre! ¡Dani Carvajal! ¡Jójito Karim Mesemá! ¡Suárez! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! El técnico local les dice a sus jugadores que presionen al rival. Tendrán que andarse con mucho ojo, Manolo, porque pueden dejar muchos espacios al rival. Y seguro que el esfuerzo les va a pasar factura. Había un jugador en el medio. Muy buena presión en campo contrario. ¡Mesier Mesemá! Carvajal recoge el cuero. ¡Centro el área! El centro sale de la zona de peligro. ¡Chico, ¿dónde vas? ¡Ahí, ahí hay un portero! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! ¡Buen saque! ¡Buen saque, cuero al área! La intenta sacar, pero sigue el peligro. ¡Tony Kroos! Decide retrasar la bola. Esa recuperación ha sido crucial. ¡Ese pase al hueco puede hacer daño! ¡Pase peligroso! ¡Puede adelantarse! ¡Arrancó pronto y hay bandera! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Buen saque! Pues el Madrid no ha dejado al rival tocar el balón durante el último cuarto de hora. Cada minuto que pasa el gol del desempate está más cerca porque las ocasiones se suceden. ¡Fulquier! Intenta mantener el balón en su poder. ¡Falta, no hay duda! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Se ha metido en 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 la contra peligrosa! Benzema Error en el pase de Karim El balón se pierde por el lateral Madre Tampoco llegamos a una goleada Pero esperábamos más del Madrid Casemiro A ver, se va a ver la espalda en la zaga Gol, 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 gol Globito y Chicharrita Imposible para cualquier portero Que vaselina para superar al portero Ha sido un golazo que nos encantará ver 50 veces en los resúmenes Parece que lo tenían todo muy bien entrenado Que bien lo han hecho Zidane verá las cosas de otra manera Tras desfogarse con este gol Ir por delante siempre le hace a uno estar más tranquilo Tras ese gol del Madrid Que está por delante Se renuda el partido Real Madrid Con el 9 Karim Benzema Que bien juega el Granada Ese Yogo bonito Suárez Soldado Con espacio para centrar Con Alon Que bien filtró con intención Hasta aquí los primeros 45 minutos en el Bernabéu Ten curiosidad por saber cómo has visto a Benzema En esta primera parte Paco Los suyos ganan gracias a su gol Así que eso le convierte en uno de los hombres destacados del partido Veremos si sigue igual en la segunda mitad Tras el descanso reglamentario El balón vuelve a rodar Soldado Entrará en su lugar Con el 23 Molina Con Alon Consiguen recuperar el cuero Benzema lidera el ataque Hoy va el tiro El portero que tiene el balón Se aprovecha en el córner Podrían aumentar su ventaja dos tantos El bananero Saca a ver de la esquina Y el cabezado se va alto Hombre no es fácil dirigir los remates de cabeza Pero creo que eso tenía que ser gol Vaya espectáculo que está dando el entrenador en la banda Manolo Ahora ya veía ese balón dentro ¡Madre! El Mesías Benzema Entrada limpia del vía del esférico Veo peligro en esta contra Nadie sale al encuentro Rodrigo ¡Cross con la posesión! ¡Madre! Ha sorteado a los defensas Acaba con el peligro despejando bien Puede haber novedades a pie de Campo Ruiz Están calentando los suplentes Se le va afuera No consigue controlar puertas Sacará el arquero Era una gran ocasión para ampliar su ventaja Tremendo el entrenador Manolo Cualquiera diría que ha sido suyo el gol que no ha entrado Parece que creen que un cambio táctico Es lo mejor para el equipo Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido ¡Muchas gracias Antonio! ¡Muere la jugada! ¡Benzema! ¡Machis! Sigue, 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 sigue Que no hay nadie Entra con mucha fuerza Pero no roba la pelota Será saque de banda El técnico local Les dice a sus jugadores Que presionen al rival Tendrán que andarse con mucho ojo Manolo Porque pueden dejar muchos espacios al rival Y seguro que el esfuerzo Les va a pasar factura Ha entrado con fuerza Y envía el balón Fuera de banda Podría ponerla en el área Fulquier Buena entrada Pero no evita el saque de banda ¡Qué buen corte de balón! Lucas Vázquez Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra ¡Qué gran oportunidad! ¡Benzema! Eso sí que es lanzarse por todos Y conseguirlo La cable es el disparo Y la contra Las dos cosas ¡Armanolo! Ya nos muestran de nuevo el gol Que viene precedido De una buena contra Y el portero estaba vendido Se ha visto solo Contra dos atacantes Oye un golazo Que demuestra Su gran capacidad ofensiva El entrenador no oculta Su satisfacción en el banquillo El partido le está saliendo A pedir de boca Aquí está el cambio Yo lo veía venir Torcero en el marcador Y en carril en el partido ¡Cantar en Madrid! Con el 9 Karim Benzema ¡Gonalons! Cambio en el Madrid Falta no hay duda Sale de la cancha Con el 23 Mendy Entrará en el terreno de juego Con el 12 Marcelo Despegas el centro Que podría generar peligro Rodrigo Rodrigo Pase que llega Kroos Menudo hueco Le han dejado en la banda El centro es para Benzema Intercepta la pelota Madre Tony Kroos Evitó el peligro Tapando el tiro Dani Carvajal Los rivales cortan Ese envío Jorge Molina Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Frustración en el equipo Que pierde el cuero Casemiro La controla Benzema Rodrigo La defensa ha estado Rapidísima ¿Cuánto descuentan Antonio? Quedan 3 minutos más Así que esto no ha terminado Entendido Gracias La idea era buena Pero no la ejecución La para sin despeinarse Courtois Final del partido Triunfo del Madrid Que suma 3 puntos Les ha ido justito Pero el fútbol Se define por detalles Y ahí han estado Mejor que su rival Qué partido nos ha dejado Qué lección de fútbol Paco ha sido impresionante Hay que felicitarle Porque ha marcado un doblete Que ha sido fundamental Para que su equipo Lograra la victoria Cuero y leenra El 14 de abril Comprir un cable Coño Y el marcado Es el que se llama Claro que su equipo Eres el que se llama Encuentriste Há Leenra Coño Eres el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.